Desde que llegaste vos, transformaste mi interior Desde que estoy junto a vos, nuestro mundo floreció Eres la fuente de mi inspiración Tanto vacío, supo llenar tu amor, tu amor Desde que llegaste vos, transformaste mi interior Desde que estoy junto a vos, nuestro mundo floreció Eres la fuente de mi inspiración Tanto vacío, supo llenar tu amor, tu amor Supe que podía sentir, en este mundo todo gris La vergüenza no es problema Sonreír es lo que cuenta Y si te fueras, aquí te espero yo Porque he caído, en una fascinación de tu amor Tu amor sanó mis heridas, tu amor me dio esta vida Tu sonrisa y tu manía, que oscura la vida Que increíble que brillas, me contagia la alegría Tu amor me completa Quiero vivir la vida con tu amor Tu amor Tu amor sanó mis heridas, tu amor me dio esta vida Tu sonrisa y tu manía, que oscura la vida Que increíble que brillas, me contagia la alegría Tu sonrisa y tu manía, que oscura la vida con tu amor Tu sonrisa y tu manía, que oscura la vida con tu amor Tu sonrisa y tu manía, que oscura la vida con tu amor